Los dos Miguel Ángeles, Osorio Chong y Mancera. Mira, Toño. Te oigo, te oigo, Toño. Mira, bueno, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Tú ves que son parte de la sociedad, del engranaje electoral y maquinaria que además suelta dinero. Sí, dinero del gobierno federal y del gobierno de la ciudad. Entonces, no podemos concebir, Toño, si estás de acuerdo, no podemos concebir a un Genaro García Luna que se enriquece brutalmente y que controle el narco y que solo sea socio o cómplice de los capos del crimen organizado, ¿no, Toño? No, creo que pasa lo mismo que con Emilio Lozoya Austin, con la única diferencia que Lozoya los delató. Lozoya sí soltó la sopa y en ese momento se convirtió en su enemigo. Acuérdate cómo defendía a Cío Gómez, le iba a Emilio Lozoya una y otra vez hasta que Lozoya comenzó a hablar y decir, no, pues es que a mí me dieron orden los priistas, me dio orden el mismo Enrique Peña Nieto de recibir los sobornos de Odebrecht, me dio orden Luis Videgaray, etcétera, Madime Dabao, estaba esta reportera, la que le dieron las bolsitas estas muy caras y que ahora pues le molesta que gente de izquierda coma en restaurantes caros. Eso nunca lo he entendido, pero esto ya había ocurrido en su momento. Creo que llegará el momento en el que también Genaro García Luna, con tal de tener una sentencia menos dura en Estados Unidos, pueda hablar precisamente sobre personajes como Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien el presidente ha bautizado como el senador Chong. Pero bueno, creo que aquí sí habría mucho que cuestionar, querido Paco, porque se maneja por ahí, de una fuente militar que no puedo dar su nombre, me hace un análisis sobre por qué el mero día en el que declaran culpable a Genaro García Luna, aquí en Estados Unidos, ahí en México le descongelan las cuentas a la esposa. Me decía esta fuente militar en su análisis, que es porque pues en todo se llega a acuerdos, se llega a acuerdos en decir, bueno, ok, yo no voy a hablar de ustedes, me van a ensartar a mí, pero a mi familia no me la toquen, a mi familia déjenla bien, que mi familia se quede con tales propiedades, que mi familia se quede con tal dinería. Pero hay que ver cuánto les va a durar ese 20, hay que ver cuánto les va a durar, si ese es el caso, y si es que llegaron al acuerdo con Genaro García Luna, que creo, querido Paco, ya no importaría tanto si Genaro García Luna sale ahí a soltar la sopa sobre Felipe Calderón, sobre Enrique Peña Nieto, sobre el senador Chón, sobre Miguel Ángel Mancera, sobre todos esos panistas que mencionaste, entre los que destaca el chaco de Puz, de lo que nos enterábamos hace ratito, Paco, de cómo un senador republicano acá en Estados Unidos está exigiendo detalles de la DEA y del FBI sobre Genaro García Luna, conversaciones y hasta la computadora y otros dispositivos de Genaro García Luna, creo que va a ser revelador. No saben la que se les viene cuando llega a manos de los republicanos esa información y la utilicen con finalidades políticas, puesto que todo esto lo hizo Genaro García Luna cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Entonces creo que tiene muchos asegúnes esto, Paco, no sé qué opinas. No, no, pero claro, Toño, eso va a ser una novela de terror, de terror para el pan, de terror para el pan y claro también para el PRI. Mira, no solo la computadora, no solo tenía por ahí un par de celulares, unos BlackBerry, un millón de fojas, como dicen en el Poder Judicial que son cuartillas tamaño oficio, un millón de fojas. Imagínate todo el tesoro que tienen allí, Toño, eso va a ser terror para el pan. Todos los cómplices, eso verdaderamente, mira, yo digo que es una novela de terror porque, va, tres años estuvo preso el señor, tres años y tuvo un juicio de un mes y cachito, este, sí lo sabían, pero ahora lo van a aprovechar políticamente y políticamente el pan, eso va a ser como, mira, como dirían en mi pueblo, va a ser un obús que va a los cimientos del pan, Toño. Esto va a causar más escándalo y conforme se acerque el proceso electoral de Estados Unidos, creo que es en el 24, este, conforme se acerque ese proceso electoral, no, Toño, eso va a ser una bomba, va a ser una bomba y cualquier, nosotros decimos unos nombres, yo te doy algunos, ya conocemos nombres de periodistas y de periódicos que estuvieron involucrados, hay que ver cuánto, qué periódicos se crearon en el sexenio de Calderón, qué empresas, qué empresas recibieron contratos, por ejemplo,